Hey, hola que tal chicos y chicas, bienvenidos de nuevo en el canal, mi nombre es Juan y mi nick es Sista Uff, hace bastante tiempo que no he comentado un vídeo, bueno, es... Los motivos son varios, pero bueno, no me voy a dilatar más en el tema Bueno, como habéis visto, esta es la clase que voy a utilizar Es una partida del Call of Duty Ghost en Playstation 3 Y el mapa que vamos a jugar, bueno, es duelo por equipos en Warthog Juego solo, y bueno, esto lo voy a pasar rápido porque es una cuenta atrás Bueno, voy a hablaros un poco del juego general, de la nueva generación que está por llegar en breve Y bueno, y particularmente de este juego y de la clase que voy a utilizar Voy a utilizar, como habéis visto, un rifle de precisión Son todos semiautomáticos de un tiro Vale, y bueno, es la MK14, vale Esta arma, pues bueno, ha aparecido bastante en Call of Duty Y bueno, es decir que la llevo con la mirilla de punto rojo y con silenciador, vale Como accesorios De secundaria llevo la pistola de ráfagas, la de tres tiros, que se llama la PW Es, yo creo que sinceramente que es de las mejores, pero bueno, para gustos colorines La llevo sin accesorios Y bueno, decir que llevo Como rachas, ojo ciego Llevo también silencio mortal Focus, que es en inglés, en castellano No recuerdo como se llama, bueno, es lo que sería la dureza del Black Ops 2 ¿Qué nos permite? Pues bueno, reduce el balanceo del arma al apuntar Bueno, de la mirilla al apuntar con ella Y digamos que no se nos mueve O sea, reduce el temblor cuando nos disparan, vale Lo cual es bastante útil sobre todo para esta arma Ya que nos podemos ver vendidos En muchos casos, si nos empiezan a disparar Que el punto de mira se nos vaya a cualquier sitio Y como con esta arma necesitamos ser muy precisos Pues probablemente acaben matándonos Bueno, aquí veis que lanzo una especie de paquetito Es una especie de explosivo adhesivo Que se activa por proximidad Ahora mismo no recuerdo el nombre Y va bastante bien Y como equipo táctico Llevo unas granadas que son nuevas Que al parecer, bueno, en la descripción pone Que aunque el radio es muy amplio Se demoran igual que las granadas Pero el daño no es muy alto Bueno, pues nunca os pierdes de las estadísticas Ya he matado bastante, bastante gente con estas granadas Bueno, aquí el chico este se come El explosivo adhesivo este Y bueno, aquí tengo que huir Porque no tengo más remedio A ver, porque venían varios Bueno, aquí veis que tiro esto Solo para cubrir mi espalda Bueno, decir que esta arma funciona realmente bien Con esta configuración Perdón, también llevo lineadura Que nos lo he comentado, vale Silencio mortal es una de las habilidades Mejores del juego Ya que lo que hace es Ser nosotros totalmente silenciosos Y bueno, nos sirve pues Totalmente, no, prácticamente silenciosos O sea, que no se oyen nuestros pasos Nuestra recarga, nada de esto Y bueno, si jugamos con casco Que en este juego es Extraordinadamente recomendable Quizás menos que en los Black Ops En este juego el sonido es Es espectacular, vale El sonido sobre todo de los pasos Las explosiones El de las armas quizás no es del todo No está del todo conseguido Pero bueno, no Es bastante mejor que en los Black Ops Bueno, aquí veis que he cogido un arma del suelo El inconveniente de la clase que llevo Es no llevar No llevar que reñar O sea, que nos solemos quedar sin balas Y somos muy generosos con el gatillo Este subfusil, bueno, me matan Este subfusil es Creo que es uno de los peores De todo el juego Generalmente los subfusiles En este Call of Duty No funcionan del todo Del todo lo bien que nos gustaría Tal vez Vale Quizás en el Black Ops Los emocionan demasiado Y en este los Quizás los han bajado tanto No es que los hayan bajado Si es que El hecho es que los fusiles De asalto en este juego de momento Son los Reyes, vale Fusiles de precisión He utilizado este Y el primero Y el primero que sale El primero no me causó Muy buenas sensaciones Ahora mismo no recuerdo Como se llama Perdonad Pero la MG14 Pues funciona bastante bien Nos requiere Pues eso Ser bastante estérperos Con los tiros Ya que bueno Nuestras posibilidades Se reducen drásticamente Si Nos detectan O bueno Aquí voy a intentar Matar al chico Que está arriba en la ventanita Movimiento no es malo del todo Pero bueno Me ve antes Así que bueno Que le vamos a hacer Bueno Nueva generación Vale Si que me voy a pillar Tanto este juego En versión PS PlayStation 4 Killzone Shadowfall Y Battlefield 4 Esos van a ser Mis tres juegos de inicio Bueno Muchos podéis pensar Joder Todos son Todos son FPS Pues bueno Es lo que me va a mi Vale Y es de lo que voy a hacer Prácticamente Todos los vídeos Vale Como viene siendo Como hasta ahora Creo que tengo alguno Del Diablo 3 Bueno Más concreto Creo que dos O quizás tres Ahora no lo recuerdo Pero vamos Este es mi Estos son mis Los juegos que me gustan Vale Como Como rachas de bajas Llevo la clase de asalto Los perritos ¿Veis aquí? No, no digo los perritos Veo como veis aquí El SATCOM Y como habéis visto Anteriormente El misil Trinity Que es bastante útil Sobre todo Si lo sabemos Si sabemos hacer Un buen uso de él Ya no solo porque Matemos O dejemos de matar Sino porque Los que no llevan Ojo ciego Vemos Vemos donde están Y en el caso Que estuvieran Uy aquí cuidado Y en el caso Que estuvieran en casa Pues bueno Ya sabemos por donde Por donde más o menos están Y llevo el helicóptero El helicóptero de ataque Bueno Es el típico helicóptero Del Call of Duty Que bueno Quizás no sea Muy letal Pero bueno Acompaña bastante Y bueno Alguna que otra muerte Puede hacer En este caso Pues me fue bastante bien Porque mato unos cuantos Y otras veces Pues no mata a nadie Es lo que hay ¿Vale? Entonces bueno Eso es lo que os he comentado Este juego Me está gustando bastante Porque ya Quizás han renunciado Un poco a los mapas Del Modern Warfare 3 Que eran así como muy Los pasillos muy estrechos Muchas habitaciones En este quizás También las hay ¿Vale? No voy a mentiros Pero los mapas son Bastante Por norma general Bastante más grandes Que en el Modern Warfare 3 Con lo cual pues Nos permite desplegar Diferencias tácticas Que no sean Pues jugar Por ejemplo El Modern Warfare 3 Llegaba un momento Que casi todo el mundo Jugaba con la CR Con silenciador O O con la O con la MP7 ¿Vale? Entonces pues bueno Se hacía Demasiado monótono Este las En total Hay 35 ventajas Lo cual da bastante juego Y el sistema De De rachas de bajas Es por 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 bajas Y bueno Esto ha sido el final De la partida Era una partida de duelo Por equipos Bastante larga Se ha hecho Pero bueno ¿Qué la vamos a hacer? Y bueno Espero que os haya gustado Votad Comentad Suscribíos al canal Si os interesa Este tipo de De juegos Y Pues nada Nos vemos en otro vídeo Y espero que sea en breve No No creo que lo dilate tanto Como las últimas veces Así que bueno Eso ha sido todo 27 bajas 5 muertes Y 3 10 10 10